Por ser incondicional, ¿por qué eres capaz de dar todo sin recibir más? Porque tú, madrecita, no dieras el mundo entero si fueses capaz. El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. A todas las mamitas del Valle Chicama y el mundo entero, de parte del equipo periodístico Chicama.p, les deseamos un feliz día. Debo agradecer sinceramente a Chicama.p por inyectarlo siempre en esta raza, en este espíritu luchador. En este día que es día de preámbulo de la festividad, del día de la madre, de la generación y de reconocimiento. A todas las damas, a ese ser supremo, a esa belleza de ser humano que es la madre. Todos nosotros tenemos que hacerles un justo homenaje y un reconocimiento por ese carácter, ese temperamento. Como nos crían a nosotros, como nos sacan adelante. Un feliz día de la madre, a nombre de la municipalidad y de la carácter. Y estamos aquí en la Junta de Usuarios para hacer el saludo por el Día de las Madres, al nivel de todo el Valle Chicama. Que en realidad, ese día es muy importante de todas las madres, de tenerlos juntos y de estar con ellas siempre al lado. Y darle toda la felicidad que necesita a la madre, que es la única y muy importante de todos nosotros, a Amar. Bueno, les agradezco por esa entrevista. Y yo creo que ustedes siempre siguen cubriendo todo el nivel de Valle Chicama. Y también en diferentes distritos, este importante homenaje que es el Día de la Madre. A fin de dar un saludo profundo por el Día de la Madre, a nuestras madres, que son, digamos, mujeres anegadas, que se sacrifican por su familia y que llevan adelante a sus hijos. Yo, desde acá, quiero dar un tributo, un reconocimiento a todas las madres del distrito de Santiago de Acaba, como también de la provincia de Acope. Y, bueno, pues, darles un fuerte abrazo y combinarlos a que sigan luchando, trabajando por el bien de su familia, que el tiempo va a compensar a ese esfuerzo que ellos hacen por su hogar. En este segundo domingo de mayo, que se celebra el Día del Ser Más Perfecto de la Creación, recibo a las madres el saludo sincero y el abrazo afectuoso del Consejo Digital de Paiján, en la representación de su alcalde, para todas las madres de Paiján, para todas las madres de la provincia del Valle de Ixicama y del Departamento de la Libertad. Un abrazo y que este día domingo sea día de unión, de reverencia para este ser maravilloso, en unión de todos sus seres queridos. Nosotros encontramos aquí en la Comisión de Regantes de Paiján, saludando hoy día madres, que es el día domingo, son las madres paixaneras y también, como digo, a nivel de todo el Valle, todas las madres que se encuentran ese día, y estamos presentes, como dicen todos los hijos, también los que tenemos madres, juntos con ellas, dándoles toda la felicidad que ustedes quieran. Saludos a todas las madres paixaneras por ese día tan importante. Reciban un cordial saludo en nombre del Comité de Damas, para todas nuestras madres del Valle de Ixicama, especialmente para las madres Casagrandinas, y a mi madre, que desde Cartabio me va a estar viendo, y quisiera mandarle un saludo muy fuerte en nombre mío y de todo mi Comité de Damas. Un feliz día de la madre para cada una de ustedes, man.